El joven que estás viendo en pantalla, tuvo un final muy horripilante. Una escena que parece sacada de una cruda película de terror. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a la leyenda, Dulce Adicción Repostería, que me escribió Amo el profesionalismo y respeto con que tratas cada caso. Eres mi favorito, Tess. Saludos desde New York. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu apoyo. Valoro muchísimo que estés aquí. Eres muy importante para mí y para esta comunidad. Te envío de corazón un agradecimiento inmenso y deseo que pases un hermoso restar de año. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es ¿Qué situaciones te afectan emocionalmente? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El adolescente de 15 años, Sid Tyler Jackson, vivía en Summerfield, en la Florida, Estados Unidos, junto a sus padres y sus dos hermanos mayores en una zona de amplia vegetación y densos bosques donde suele aventurarse, para trepar árboles empinados y hacer actividades deportivas. También para practicar con su bicicleta de BMX todoterreno, aventurándose entre terrenosos, pedregosos y difíciles, haciéndose bastante hábil en su deporte a través del tiempo y de práctica constante. Sid Tyler Jackson, lleva años viviendo en el vecindario, estudia en la escuela local y termina la secundaria. Suele ir de fiesta con sus amigos cuando tiene tiempo libre, como algunos adolescentes de su edad, les salen a divertirse cuando no están en el colegio. Su amigo William siempre está con él. Juntos crecieron en el vecindario como vecinos, haciéndose grandes amigos desde muy pequeños, casi como hermanos, jugando juntos en las calles del barrio, relacionándose con otros jóvenes locales. Sid Tyler tenía en general una buena vida, vivía en una familia de clase media alta que siempre disponía para él un hogar caliente y tres platos de comida al día como mínimo. Además de salud y fuerza, pues era un disciplinado deportista con aspiraciones universitarias, una buena educación y una familia que lo amaba. El muchacho conoció también el amor adolescente y la intensidad. De esa primera experiencia romántica enamorándose perdidamente de la señorita Ambergride, una mujer bella, de cabellos dorados a quien conocería en su colegio, con la que empezaron una relación afectiva bastante intensa y complicada. Al principio, todo era romanticismo y diversión entre ellos. Un amor adolescente y despreocupado que fue complicándose con el pasar de los días al no tener la responsabilidad suficiente para afrontar una relación seria. Luego de unos meses juntos, empezaron a hacerse constantes las peleas y los encuentros conflictivos, estimulados principalmente por sustancias alucinógenas o excesos de alcohol, ya que ambos jóvenes disfrutaban demasiado de la vida festiva. La pareja llegó a agredirse en múltiples ocasiones, tanto verbal como físicamente, por lo que luego de varias rupturas, finalmente, la joven Ambergride se acercaría a los brazos del problemático Michael Vargo, de 18 años, un adolescente perturbado con una infancia difícil y una actitud violenta, obsesiva. Con antecedentes de violencia y agresión, el joven siempre andaba armado con una pistola en su cintura e ideales de venganza. La joven Ambergride se había metido con este víscolo joven principalmente por venganza, por darle celos a su exnovio Sid Tyler Jackson, pues sabía que los dos jóvenes tenían una rivalidad acumulada desde hace años, llevándose muy mal entre ellos, siendo casi como enemigos desde el colegio. El joven Sid Tyler Jackson, en su despecho, se metió con varias mujeres para celar a su exnovia Ambergride, entre ellas, la novia de uno de los amigos cercanos de Michael Vargo, quien fuera su gran rival. Sid Tyler Jackson cometió adulterio con la novia de un sujeto llamado Kyle Hooper, quien también se enemistó contra Sid Tyler Jackson, jurando vengarse de él un día. Realmente, Sid Tyler tenía varios problemas acumulados. Además, conocía los comportamientos beliciosos de sus compañeros. De cierta forma, sabía hasta qué punto podían llegar con sus afrentas. Sentía temor en ocasiones hasta de su propia vida, pues sabía que su exnovia Ambergride era una mujer peligrosa y vengativa. Aún así, mantenía la esperanza de poder volver a estar con ella un día. La señorita Ambergride, quien ahora sería la pareja de Mike Vargo, se empieza a encariñar demasiado con su nuevo novio criminal y su círculo de amigos. Mike Vargo es un experto manipulador y una persona peligrosa con antecedentes delictivos. Convence a Ambergride de que contacte a su exnovio Sid Tyler Jackson y lo cite en casa de una amiga en común, para supuestamente volver a estar con él fingiendo que lo ha perdonado y quiere volver a tener una relación afectiva. Aunque la verdad sea que todo se trata de una venganza, una trampa donde el joven Sid Tyler sería emboscado por sus enemigos para luego ser acabado en una brutal paliza. El incauto joven empieza a recibir mensajes de WhatsApp por parte de su exnovia Ambergride, quien le indica que quiere volver con él, intentar arreglar las cosas y tal vez ser amigos. Dice que aún está enamorada de él. El joven responde desconfiado, incluso textualmente indica que se puede tratar de una trampa, pero su exnovia lo persuade. Le dice que puede confiar, citándolo en la casa de una amiga en común. Sid Tyler Jackson en abril del año 2011 accede a la invitación de su exnovia y llega a casa de su amiga en común. Charlie K. Ellie, quien vive con otro grupo de personas, todas conocidas de Michael Vargo. Aún así, cae en la emboscada de su amada con la esperanza de poder arreglar todos sus problemas con ella y al menos intentar volver a ser amigos. Al llegar al lugar citado, el joven Sid Tyler Jackson sospecha algo extraño que va a suceder. Luego de cruzar unas palabras con su antigua exnovia y su amiga, es sorprendido y brutalmente reprendido a golpes por un par de jóvenes bajo el efecto de las sustancias ilegales y enfurecidos que lo aporrean hasta destrozarlo. Dos hombres jóvenes someten a golpes a Sid Tyler Jackson hasta casi privarlo, pero el joven logra escabullirse y llegar a la puerta de la casa tratando de escapar. Pero antes de poder abrir la puerta principal, recibe dos disparos en la espalda. Propiciados por Michael Vargo y su arma de fuego, la familia de la víctima, tras no recibir noticias de Sid Tyler Jackson por varias horas, denunciaron al joven como persona desaparecida, por lo que la policía desplegó inmediatamente una investigación formal, proyectando en medios de comunicación el informe del joven desaparecido, declarando a la expareja de la víctima, Amber Wright, como la sospechosa principal, pues hay evidencias de que fue la última persona en hablar con él, tendiéndole una trampa antes de morir. Esa tarde de domingo del 17 de abril del año 2011, Sid Tyler Jackson pasó el día completo con su mejor amigo William, quien relató que Sid Tyler estuvo todo el tiempo inmerso en su teléfono celular, recibiendo mensajes de texto y hablando con varias personas al tiempo, siendo su mejor amigo la última persona en verlo, pero su exnovia Amber la última persona en comunicarse con él. Luego de las 9 p.m., William y Sid Tyler se separaron. William caminó hacia su casa y Sid Tyler Jackson hacia una cita con su exnovia en casa de su amiga en común, Charlie Kane. El medio hermano de Amber Great, el joven Kyle Hooper, ve los anuncios de persona desaparecida con el rostro de Sid Tyler Jackson en las noticias y empieza a preocuparse, a sufrir de una crisis nerviosa, pues sabe perfectamente lo que había pasado con el joven desaparecido. Kyle Hooper comenta a su madre lo que ha sucedido y ella aterrada va junto con él personalmente hasta la policía. Luego los investigadores citan a todos los sospechosos, las personas habitantes de la casa, donde ocurrió el crimen quienes estaban presentes ese día para ser entrevistados. El actual novio de Amber Great, el joven Michael Vargo, logra escabullirse de la policía y no es llevado a interrogatorio en un principio, pues no había sido localizado. Un joven llamado Justin Bush de 20 años es el único sospechoso mayor de edad. El tipo vive en el domicilio y aparentemente estaba presente cuando todo ocurrió. Da su versión de los hechos, pues según él, ese día estuvo encerrado en su habitación escuchando todo desde el interior. El hombre, durante el interrogatorio, enseña algunos rasguños sospechosos, tal vez producto de un forcejeo contra alguien, además de presentar una tos sospechosa, por lo que su versión, aunque es creíble, lo ubica como un potencial cómplice. Justin Bush en principio niega conocer a Kyle Hooper, pero luego dice que lo conoce desde hace más de tres años e incluso confiesa su enemistad con la víctima. Por otro lado, Charlie K. Ellie, de 18 años, quien fuera la dueña de la casa y la amiga de Amber, también es entrevistada. Ella declara haber oído y presenciado el ataque, pero no pudo reaccionar por el miedo al asesino. En su declaración ubica a Kyle Hooper como el principal perpetrador del asalto, pues desde hace tiempo quería lastimar a Sid Tyler Jackson, quien se habría acostado con su hermana y con su novia en el pasado. Según las declaraciones, Kyle Hooper propició los golpes iniciales a Sid Tyler Jackson luego de escucharlo entrar a casa y hablar con su hermana. Según los relatos de los testigos, después de ser golpeado, fue arrastrado a una de las habitaciones donde le dispararon fatalmente. Kyle y Michael amenazaron a todos los inquilinos de la casa y se marcharon del lugar. Sin embargo, se encontraron inconsistencias y contradicciones en las declaraciones de los interrogados. Los oficiales encontraron los restos de Sid Tyler Jackson en varios recipientes para pintura. Luego de que una pareja reportara que su pariente Michael Vargo les había confesado el terrible crimen contra un joven menor de edad. Incluso les manifestó dónde estaba el cuerpo, siendo hallado entre latas de pintura. Los parientes del joven logran persuadirlo para que se entregue, pues estaba tratando de esconderse de la ley por varios días. Mike Vargo, de 18 años, fue el novio de Amber Great luego de que Sid Tyler Jackson, con quien mantenía una fuerte rivalidad y una enemistad producto de los celos, ambos jóvenes se conocían desde antes y no se agradaban en lo absoluto. Mike Vargo creció en un hogar difícil. Es hijo de un padre alcohólico y abusivo, con un temperamento fuerte y un carácter explosivo. Es un tipo temperamental al que hay que tratar con cuidado, pues no teme usar la violencia como principal medio de conciliación. Mike Vargo ha sido arrestado varias veces a pesar de su corta edad. Ha robado a personas y a varias tiendas. Siempre lleva un arma de fuego consigo. Ha persuadido a Kyle Hoop, su amigo, de compartir su odio contra Sid Tyler Jackson, pues el joven se había metido con la hermana y con la novia de Kyle Hooper en su despecho, por lo que Kyle tenía razones fuertes para compartir el odio contra Sid Tyler Jackson. Ambos jóvenes planearon el terrible crimen, así lo confiesan afuera de las salas de interrogatorio de la policía, en la sala de espera. Luego de un rato de entrevistas, donde finalmente, tras horas sin verse, son reunidos los jóvenes implicados para dialogar sobre sus actos. Los jóvenes, quienes no sabían que estaban siendo grabados a escondidas en la sala de espera, confiesan el crimen mientras planean qué decir o cómo coordinar sus versiones ante la policía, declarando lo que habían hecho con arrepentimiento y preocupación. Mencionan a un señor, James Havens, quien no había sido detenido ni acusado hasta el momento, padre de uno de los habitantes de la casa donde sucedió el asesinato. Mike Vargo, cegado por los celos, se reunió con su amigo Kyle Hoop y se preparan meticulosamente para el ataque, usando a sus dos amigas como cómplices, a Amber Wright como carnada y a su amiga Charlie como testigo. Los jóvenes comentaron el plan a sus amigos delante del señor James Havens, quien también vive en la casa y estuvo presente cuando hablaron del plan, pero prefirió irse por no compartir la idea y no meterse en problemas. Aún así, el hombre de 37 años nunca denunció a las autoridades el crimen que estaban a punto de cometer los adolescentes. Pasada las 7 p.m., Amber Wright hizo de carnada, básicamente llevó a la víctima a casa de su amiga, donde fue atacado salvajemente por Mike Vargo y Kyle Hoop, quienes lo golpearon hasta dejarlo en el piso. Sid Tyler Jackson trata de escapar, pero recibió tres disparos por la espalda del arma de Mike Vargo. Luego, es llevado al baño, donde le rompen las rodillas y le disparan en la cabeza. Más tarde, es metido en una bolsa de tela para desaparecerlo. Los jóvenes fingen una parrillada nocturna en su patio, ponen música a altas horas de la noche y queman el saco de tela con el cuerpo adentro hasta que al día siguiente solo hay cenizas y huesos. Al día siguiente, el hombre de 37 años, James Havens, regresa a su casa y ayuda a los jóvenes a cortar el cuerpo calcinado de Sid Tyler, luego a depositarlo en unas latas de pintura, las cuales son desechadas en un barranco cercano. Mientras los hombres torturaban y asesinaban a Sid Tyler Jackson, las chicas limpiaban la sangre y organizaban la escena del crimen para que no se evidenciara una muerte tan violenta, removiendo los rastros de forcejeo y las manchas comprometedoras. El señor James Havens, de 37 años, fue sentenciado a 10 años de prisión por complicidad, aunque no estuvo directamente involucrado con el asesinato. Todo el tiempo supo que algo terrible sucedería y jamás declaró a la policía o buscó pedir ayuda de alguna otra manera. Justin Soto, Kyle Hooper y Charlie Ely fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Años más tarde, Charlie Ely, tras años de lucha judicial entre demandas y apelaciones, logra demostrar que ella no estuvo involucrada directamente con el crimen y al igual que el señor James Havens, solo fue una cómplice circunstancial por lo que su pena es reducida a solo 15 años. Mike Vargos, sin embargo, tras demostrarse que fue la mente criminal detrás de todo el aterrador asesinato, pensándolo con premeditación y cautela, fue sentenciado a la pena capital. Actualmente espera su fecha mortuoria en el corredor de la muerte. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda, si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un misterioso like. Recuerda además seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto y no te pierdas de ninguna novedad. Si quieres y si puedes hacer una pequeña adoración para la producción de TES Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas, la primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias!